Trabajamos en una jornada interesante describiendo lo que ya se ha ejecutado este año en términos de obras de todo tipo, las viales, las obras de salud urbano de cada uno de los municipios, las obras hídricas, las obras eléctricas pero al mismo tiempo, hablando de las necesidades, de cuáles obras son importantes para el año próximo ya venimos haciendo reuniones de carácter departamental, senadores, diputados, intendentes lo hicimos en Orán, en Tartagal, este fin de semana ya como región sur de modo que vamos incorporando en términos de consenso las necesidades de obras que es lo importante, el avance en la ejecución presupuestaria, este año vamos a terminar el año habiendo ejecutado el monto previsto en el presupuesto provincial con algunas demoras en algunas pequeñas obras que vienen aportadas por el gobierno nacional pero que están marchando y con una importante inversión en términos del plan de conectividad vial por parte del gobierno nacional como el plan de ruta o el plan de electrificación que empiezan a ejecutarse este año el objetivo del gobernador siempre es recuperar los valores que alguna vez fueron históricos en términos de inversión en obras públicas para ser concreto asumió su gestión el gobernador Sáenz con un presupuesto de obras públicas que representaba el 3,5% del presupuesto total ya este año 2021 tuvo un incremento del 207% respecto de aquel presupuesto la idea es no solo aumentarlo en términos cuantitativos relacionados con los temas inflacionarios sino también aumentar el porcentaje por eso esta ronda participa el coordinador Pablo Ute participa el ministro de economía y participo yo en el armado y en el bosquejo del proyecto claramente el proyecto de presupuesto va a tener un límite que es el monto de sueldo y los montos dedicados a otras tareas ahora cualquier otro incremento estará dirigido al tema de infraestructura de modo que la infraestructura cumpla la función que debe tener que es igualadora de oportunidades y que genera espacios para la inversión en la provincia